De acuerdo a la ex primera dama Ana García de Hernández, la Fiscalía de Estados Unidos no tiene pruebas concretas para inculpar al expresidente Hernández, por lo que el abogado Raymond Colon rebatirá el resumen de pruebas según el último video publicado hace unas horas en su cuenta de Twitter. En este video quiero explicarte por qué lo dicho por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA en las acusaciones contra mi esposo Juan Orlando Hernández de que bajo su gobierno el narcotráfico floreció en Honduras es absolutamente falso. Quiero que recuerden que quienes dicen esto son los testigos de la Fiscalía, que se trata de narcotraficantes y asesinos confesos, que a cambio de sus testimonios buscan vengarse del único presidente que los combatió y al mismo tiempo buscan una reducción en sus condenas y nuevas vidas e identidades para sus familias. La verdad es que los datos oficiales del mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran una realidad muy diferente a la que los narcotraficantes quieren decir acerca de Honduras. Además García sostuvo que los fiscales norteamericanos no tienen ninguna prueba concreta, lo único que tienen es una negociación política en venganza de criminales confesos. No obstante, para este analista, las acciones de la ex primera dama es parte de una estrategia social para afirmar la inocencia del exmandatario. Ya una vez que se materializó el traslado hacia Estados Unidos, particularmente al Distrito Sur, allá pues el Ministerio Público, la Fiscalía del Distrito Sur, pues hicieron o dieron a conocer a la defensa y a él cuál era la acusación formal que se estaba haciendo en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Ya la defensa tiene su estrategia, igual el Ministerio Público tiene su estrategia y estamos a la espera de que en el mes de septiembre se materialice el juicio junto con la elección o el nombramiento del jurado y cada quien va a ir dando a conocer sus valoraciones en relación a la acusación que ha incuado. Eso es natural que ella se exprese por el dolor pues de ver a su esposo en un proceso penal en el extranjero. En ese sentido García aseguró que harán todo lo posible para demostrar la inocencia de su esposo. El juicio del exmandatario hondureño se desarrollará el próximo 18 de septiembre en conjunto con el del exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. En cámara Isaac Asco para Canal 6 les informó Gemma Hilera.